Ando buscando algo bonito en esta vida para hacerte feliz Un complemento cuando respires, me tengas dentro, muy dentro de ti Amo la mañana, lléveme en mi cama y te despierto con un beso mi amor Amo tu sonrisa, amo tu mirada, cuando tú despiertas, cariño mío Gracias 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 Nada, 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 nada Todo, todo, todo mal resbala, todo mal resbala Quiero que sientas mi corazón, latiendo siempre por ti Quiero mostrarte mi pasado, para que seas mi futuro Ay, llévame donde tú estés corazón, no me importa dejar todo lo que hay aquí Mi corazón no me pertenece más, desde el día en que te conocí Amo tu mirada, amo tu sonrisa, amo cuando tú despiertas, a mi lado amor Beso a beso, y tus caristas, alimentan mi vida, gracias a mi Gracias, amor Beso a beso, y tus caricias, alimentan mi vida, gracias amor Beso a beso, y tus caricias, alimentan mi vida, gracias amor Amo tu mirada, amo tu sonrisa, tu sonrisa, tu despiertas, a mi lado amor Amo tu mirada, amo tu sonrisa, alimentan mi vida, gracias amor Nada, ni nadie, nos va a separar, lo juro mi amor